miren lo que preparamos el día de hoy un taco salad o una ensalada en taco queda buenísima fácil de hacer rapidísima te va a sacar de apuros y pues si quieres ver cómo prepararla no te vayas quédate que vamos a darle y pues para empezar con este taco salad o ensalada en taco tengo aquí lo que es carne picada para tacos puede ser carne molida puede ser pollo puede ser camarón lo que tú quieras yo tengo aproximadamente como un kilo 200 gramos que son como tres libras a luce así un poquito se quita porque ya la tenía en el refrigerador y se empezó a secar lo que voy a hacer es llevarla a la estufa para empezarla a cocinar también así es de que vamos a la estufa le voy a agregar un poco de aceite vegetal aquí a la cacerola esto es para que pueda dorarse a veces la carne sale seca voy a esperar que se disperse un poquito puedes utilizar del aceite que tú quieras yo estoy agregando aceite de uva pero dije que era vegetal verdad no es vegetal bueno no sé si se pueda entrar entre los vegetales pero la idea es esa y agregamos lo que es la carne tú la puedes sazonar como tú quieras ponerle solamente sal o algún sazonador de tu preferencia yo le voy a agregar un poquito de este tú puedes agregar del que tú quieras esto es nada más para que le dé un poco de sabor lo vuelves y esta la voy a dejar aquí cocinando y vamos a hacer lo demás y pues miren este taco salad o ensalada en taco es bien fácil lo venden en algunos restaurantes de comida rápida voy a tratar de recrearlo esto es una opción para cuando no quieras hacer de comer esto es algo fácil rápido que lo puedes hacer y pues si te gustan las tortillas de harina te va a sacar de apuros yo compré de esta tortilla grande que es como para burrito igual puedes hacer los más chiquitos verdad pero esta es la que se utiliza lo que vamos a hacer es ponerles un poco de aceite porque lo que no quiero es dorarlas anteriormente las doraba pero pues si no tienes una cazuela muy grande donde pueda caber la tortilla se te va a complicar te voy a dar esta opción que es mucho más fácil y práctica así es de que ahorita dejen traer una tabla para ponerla miren para no dorarlas vamos a agregar aquí un poco de aceite en este recipiente y con una brochita le vamos a untar aceite es un poquito más fácil que dorarlas nada más las vas a embarrar de aceite por todas partes esto es para que al momento las vamos a llevar al horno para que se doren pero esto es para que tomen la forma que van a tomar miren para no embarrar mi tabla de tanto aceite voy a ponerla otra abajo así voy a seguir ahorita por lo pronto voy a hacer seis que son las que caben en mi charola para llevar al horno y pues vean que ya terminé de ponerles el aceite a todas las tortillas me falta una parte de esta pero ahorita se lo voy a agregar miren vamos a necesitar también lo que son yo tengo estos platos que para mí me sirven mucho para hacer la figura del taco de la ensalada donde se va a servir la ensalada son de este tipo igual si no tienes platos de esos puedes utilizar una cazolita o lo que se pueda meter al horno también tiene que ser en el horno esto nos va a servir para hacer la figura del taco donde se va a sentar la ensalada miren vamos a acomodar lo que es una tortilla no sé si se pueda ver ojalá y si se pueda ver aquí arriba le vamos a ir dando una figura así más o menos que quede como así como si fuera tipo lancito verdad pero después va a cambiar cuando lo saquemos pero un más o menos así tú las centras que quede un poquito centradita pero que quede el huequito ahí adentro que es donde se va a acomodar este toda la ensalada le vas a ir dando figura así y también vas a necesitar lo que es una charola para meterlas todas o si no de una por una tú las metes no importa que no tengas la charola a mí se me hizo más fácil en la charola vamos a poner la otra este plato como pueden ver está más bajito pero he hecho ahí y como que está más ancho me gusta como queda la tortilla tú le vas a dar ahí la figurita que tú quieras igual puede quedar así nada más más o menos eso es más o menos más o menos así nada más lo que queremos es el huequito este para acomodar nuestra ensalada dejen lavarme las manos bueno ya que están así las vamos a precalentar el horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius lo vamos a prender y ya que esté caliente las vamos a meter ahí por espacio de unos de 15 a 20 minutos en cuanto ya se le empiece a ver doradito aquí arriba puede durar más puede durar menos dependiendo del fuego de tu estufa voy a prender el horno porque se me olvidó prenderlo antes y ahorita las llevamos a él de mientras que el horno se calienta vamos a darle una movida aquí a la carne le he estado moviendo miren para que se cocine la voy a dejar dorar un poco no muy dorada porque después se seca mucho pero ahorita todavía está soltando sus jugos y la voy a dejar ahí otro ratito la rectificas de sal y si te le falta pues le puedes agregar como ya el horno se precalentó ahora sí las voy a llevar al horno como les digo pueden ser 15 20 minutos o más cuando se les ponga aquí doradito las sacamos entonces las llevamos está bien caliente tengan cuidado al meterlas de mientras que están las tortillas y la carne vamos a hacer un pico de gallo sin olvidarse de las tortillas que están en el horno y aparte moverle a la carne tú la vas a dejar del dorado que tú quieras también tengo aquí lo que son 5 tomates rojos puedes agregar más o menos dependiendo de la cantidad de personas que sean en tu casa y dice y de si les gusta el pico de gallo o no verdad esto es lo más fácil pero igual miren yo solo le agrego lo que es tomate rojo chile serrano opcional si te gusta cebolla pero igual puedes agregarle un pepino puedes agregarle otro vegetal de tu preferencia puedes agregarle olivos puedes agregarle aceitunas es una ensalada y tú la vas a hacer a tu gusto a tu manera igual si no quieres agregarle carne agregale puro vegetal champiñones aceitunas este tomate lechuga todo voy a picar todo esto y ahorita nos vemos miren para mí le falta un poquito más a la carne la vamos a dejar ahí un ratito más y revisamos las tortillas miren tiene 10 minutos en el horno hoy se doraron más rápido les voy a decir el porqué porque anteriormente yo las doraba en aceite como las enchiladas las pasaba en aceite pero tengo una cacerola grande donde las metía y tardaban un poco más en dorarse ahora les di esta opción de ponerles el aceite encima porque quizás muchas personas no tengan esas cacerolas grandes y se les va a complicar un poco y la otra manera de hacerlas las vamos a sacar de aquí con cuidado que no se te vayan a quebrar y las vamos a voltear nada más que están calientes lo que voy a hacer ahorita es retirar los platos que también están calientes nada más que estoy buscando donde ponerlos vamos a ir retirando los platos y voy a ir sacando lo que es miren la figura que toma si pueden ver esta es la figura la vamos a voltear así boca abajo queda bien doraditas las esquinas puedes estar revisando perdón las los bordos y antes de que se empiecen a dorar mucho los puedes sacar y darles la vuelta ahorita se me pasó un poquito porque estaba ocupada pero ten cuidado al sacarlas para que no se te rompan tengan cuidado porque ya me metí un quemadón miren aquí está mi quemada seguido me meto unos quemadones ya sea en el fogón ya sea en el horno en la estufa y ahora si los voy a llevar al horno otra vez algunos 10 minutos 15 en cuanto se doren tienes que estarlas revisando para que no se te vayan a quemar si es de que vámonos otra vez los tengo a 350 grados Fahrenheit como les había dicho y yo sigo acá con mi pico de gallo porque todavía no lo termino ya que tengo todo picado le agregamos un poquito de sal yo le a mí me gusta agregarle limón hay personas que no no le agreguen revolvemos y me gusta agregarle limón para que la cebolla lo fuerte de la cebolla se le quite un poquito ya está listo y vamos a hacer un guacamole también pero antes voy a revisar las tortillas miren esta carne para mí ya estuvo así es como la quiero no la quiero tan tan dorada tan seca le voy a apagar y vamos a esperar lo que es la tortilla y sigo haciendo un guacamole miren aquí están ya las tortillas están calientes pero ven se pudieron dorar un poquito de aquí arriba como pueden ver las vamos a dejar enfriar porque están calientitas se sienten suaves pero en cuanto se enfrían pues se hacen un poquito más duritas o doraditas cuando las doras en aceite quedan un poquito un poquito más como llenas de aceite estas no están tanto miren las voy a poner por allá para que se enfríen para hacer el guacamole y pues miren tengo lo que son dos aguacates un chile serrano cebolla me gusta agregarle un poco de cilantro cebolla y un poco de limón ya tengo un vídeo donde hago una salsa de aguacate y te doy un tip para que no se oxide eso es licuado cuando hago el guacamole así picado pues si verdad tiende a oxidarse pronto pero si le pones un poco de limón te dura un poquito más esa salsa que hago que no se oxida pronto te dura y es muy buena como para tacos para compartir porque queda especialmente así como un poquito más líquida pero con el sabor a guacamole nada más le voy a poner un solo chile serrano porque hay veces que salen bien bien picantes voy a cortar un poquito de cilantro miren ya había partido los aguacates para saber si estaban buenos porque hay veces que vas a la tienda y chihuahua ninguno encuentras buenos y caros miren como pueden ver no todo está bueno pero vamos a sacar lo que se pueda y lo que sirva le voy a agregar un poco de sal también y un medio limón y lo vamos a aplastar y pues este guacamole ya estuvo miren se me olvidó decirles tengo aquí lo que es una lechuga vamos a rebanar un poco porque también lleva lechuga miren se me había olvidado y pues como es un taco ensalado o taco salad pues lógico que va a llevar lechuga verdad y yo dije ay ya tengo todo pero me faltaba lo más importante la pica la rebana la lava la desinfectas miren como quedaron las tortillas o el taco salad de esta manera eso si las tienes que tratar con cuidado porque se te pueden romper se te pueden quebrar pero si se aplastan pues quedan ahí cerraditas no quedaron todas parejas pero hicimos el intento verdad voy a escoger la que esté más abiertita con poquito que se doblen quedan medias chuejitas pero vamos a buscar el lado tu puedes ponerlo en otro recipiente mejor o que te queden un poco mejor verdad con lo primero que empiezan es con ponerle un poco de frijol puedes ponerle frijol frito machucado yo le voy a poner puros frijolitos de la olla un poco aquí abajo tampoco la vamos a llenar de puros frijoles si no verdad tengo lo que es la lechuga le ponemos un poco de lechuga igual le puedes poner abajo en lugar de frijoles cualquier otra cosa de tu preferencia le vamos a poner ahora si la carne le ponemos la carne ahora si que la cantidad a tu gusto de carne puede ser como te digo camarón pollo lo que tú quieras como está calientita la carne le vamos a agregar de este queso este es tres quesos se llama trae de monterrey mozzarella cheddar algo así la idea es esa tú le puedes poner el queso de tu preferencia ya que le puse esto le vamos a agregar ahora si el pico de gallo le ponemos guacamole por aquí por un ladito le ponemos crema también aquí en este lado y nos falta algo más que se me andaba olvidando y le vamos a poner unos chiles jalapeños así rebanadas esto es por si no le pusiste chile pues con esto tiene verdad pero esto es al gusto de cada quien y pues así es como queda ya lista mi taco salad o mi ensalada en taco espero que esta manera les haya gustado es una opción diferente que puedes ofrecerla ya sea para comida o para un snack pero queda muy bien muy llenadora para una ensalada espero que esta opción te haya gustado y si fue así pues no se te olvide dejarme tu like y regresar para el siguiente video y pues vamos a darle esta te la puedes comer con un tenedor la revuelves todo y te la empiezas a comer y pues vamos a darle a darle a darle